Saludos mis amigos de Leonardo Pérez TV, aquí también para el show de Baby Swing, típico, estamos en el Estadio Cibao dando cobertura a los entrenamientos y está conmigo una estrella del béisbol dominicano, una figura emblemática, héroe nacional de esos que trajeron el campeonato del clásico por primera vez, pero sobre todo un hombre de una carrera impecable y larga en grandes ligas. Con nosotros Pedro Stroke. ¿Te gustaría venir a grabar con José Reyes? Claro que sí, eso está pendiente. Atención, malaza. No, eso está pendiente, él sabe, el loco mío sabe, vamos a meter mano. Aquí el momento es que se da, me esperas que se dé el momento, sabe, porque a veces está todo el mundo en sus cosas, él en sus cosas, pero llega el momento que... ¿Tú te atrevas a hablar para el mundo de las baladas a José Reyes, una banda romántica? Bueno, yo no lo voy a desafiar, no lo voy a hacer challenge, pero si entendemos que tenemos que dar por ahí, también damos por ahí. ¿Pero te gusta la música típica en Santiago, verdad? Claro, claro, claro. El Blachi está metiendo manos durísimas, me gusta todo tipo de música, a mí me encanta la música. ¿Cómo te sientes, cómo te ha recibido el equipo, la fanaticada que ha venido a observarte entrenando? Bueno, primeramente gracias por escogerme para hacerme estas preguntas, me siento fantástico, me siento bien, esta vibra, los muchachos, todo el mundo en armonía, obviamente hacía falta, hacía falta esa armonía, esa vibra y sentirla hoy, ver que es realidad, eso me hace sentir muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Pedro, y por supuesto tus compañeros que conocen tu trayectoria, tu prontuario, exitos en grandes ligas y representando el equipo dominicano muchas veces, estoy seguro que se animan de saber qué caballos como usted están dentro del equipo. Bueno, sí, se sienten, me brindan el cariño y eso, pero son cosas que me llenan de orgullo que pude ayudar el equipo dominicano a mi patria a ser campeón en ese clásico, pero ya dentro de lo que cabe queda como un lindo recuerdo, uno de mis mejores momentos vividos en el béisbol, ahora entro en una nueva etapa que es ayudar a esta franquicia a ser campeón nuevamente y eso me da aún más coraje y más energía para estar aquí hoy en día. ¿Sientes que te falta eso en esa carrera exitosa, un campeonato en la Liga Dominicana con las Águilas? Sí, siento que falta eso, ya que estaba casi fuera de, o sea, no quería jugar, ya estaba como que ya, que no quería ir, Ovalle me insistió tanto que me trajo de nuevo al terreno y pude ver que todavía me quedaba, gracias a la temporada que tuve el año pasado, que pude ver que todavía me quedaba y que todavía tenía esa hambre, ese deseo de seguir jugando. Sin duda, si eso lo sabe la gerencia y por eso esa insistencia de Ovalle de que vengas con el equipo. A mí me gustaría hablar un poquito con Pedro de manera personal, cosas así breves, pero que el fanático quizás no conoces. Cuando piensan ahí las Ibaeñas, ¿cuál es el primer pelotero uniformado que te llega a la cabeza? Miguel Tejada. La guagua. Sí. ¿Está contigo ahora? Muy buen, muy buen capitán, muy buen amigo, sabe que obviamente no es un secreto, fuimos campeones juntos y la manera que vi como él enfrentaba a los compañeros en los momentos difíciles, con mucho respeto y vi como los muchachos le copiaban, o sea, el tipo, a las Ibaeñas me llega Miguel Tejada y Luis Polonia, obviamente, tú sabes que esos son íconos de las águilas. Bueno, Pedro, Santiago, ¿qué es lo que te gusta de Santiago? Santiago, a mí me encanta la vibra que en lo general, la vibra que le brindan los fanáticos al juego, que en todas partes te reconocen porque están pendientes, se nota que son fanáticos de verdad. Por ejemplo, yo paso desapercibido en muchos sitios en la capital y jugué muchos años ahí, jugué varios años con el recogido. Aquí todavía no he podido pasar desapercibido, fui al Bravo a ayer y enciendo gente, todo el mundo me conoció, fotos y eso. Y también, tú sabes lo bonito que es Santiago, Santiago, oye, una cosa impresionante. Eso te iba a decir, fuera del play, entonces, ¿qué te gusta hacer? Oye, una cosa impresionante, no, yo estoy más chilling ya, o sea, que ya uno va quemando etapas, pero yo siempre hago mucho tiempo en el lugar donde me estoy quedando, me gusta siempre estar inventándome, cuando estoy haciendo música, inventándome con qué voy a impactar al público próximamente en la música y así. Pírate algo de los tuyos, de la música y... No, así no, así no. No, pero me pueden seguir, que se suscriban en mi canal de YouTube, en Spotify, los temas están en toda la plataforma digital. Actualmente hay dos temas en promoción, una balada ranchera que se llama Otro Traje, Otro Traje. Otro Traje. Y tenemos un tema que es bueno para hacer los trading en TikTok que se llama Abdomen. Ok. Lo pueden buscar, es tan chulo, tan chulo. Hablamos del proceso creativo para la música, ¿tienes inspiración del deporte o es de la vida en sentido general? De la vida en sentido general, una y dos, cosas que... porque la gente entiende que cuando tú haces una música lo estás haciendo tú por tu corazón si no tú tienes que tratar de identificar al público entonces yo me baso en que bueno como yo puedo hacer un tema que el público se identifique en él porque a pesar de la gente a veces cree que uno está haciendo para uno pues a mí a veces yo no soy yo no soy yo no soy solo que compongo yo tengo un compositor que me ayuda a escribir ha pasado que hay un tema compuesto que te da miedo que la esposa lo escuche para que ya no piense mira claro que sí pero ya eso al principio está un poquito ya está más fuerte entiende que el compositor me plantea una idea me dice cómo podemos impactar y yo digo bueno si podemos pegar por ahí le damos te gustaría un día grabar con josé reyes claro que sí eso está pendiente atención melaza no está pendiente saberlo conmigo sabe un momento de que se da me espera que sea el momento sabe porque a veces está todo el mundo su cosa su cosa pero llega el momento que tú te atreves a hablarlo para el mundo de las baladas a josé reyes una banda romántica bueno yo no lo voy a desafiar no lo voy a hacer challenge pero si entendemos que tenemos que dar por ahí también damos por ahí pero te gusta la música típica en santiago verdad claro 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 el blachi está metiendo mano durísimo me gusta todo tipo de música a mí me encanta la música de niños fuera tu equipo favorito en la liga dominicana de niño este teníamos el liceo porque timoniel pérez era 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 un tío esa de palenque y estaba ahí en el liceo el tiempo dando un buen papel y está uno como que todo el mundo siempre apoyando a timoniel si te soy sincero en ese momento si de niño como es la pregunta pues seguíamos timo timo un nombre del pueblo específicamente en la liga donde yo estaba aportaba mucho uniforme siempre la uniforme que nosotros teníamos el apellido de la atrás antes se hablaba de san pedro como la capital de los peloteros pero yo creo que ahora es la zona de palenque la nueva capital bueno si hay muchos peloteros para allá entre entre esa de palenque don gregorio nizao que viene siendo casi lo mismo simplemente está en cristóbal no divide un puente de nizao peravia y palenque o sea estamos juntos pero y que cuáles son los caballos allá bueno está blady júnior por supuesto blady papá que es del martes este jugaron francisco liviano juan uribe timo pérez un sinnúmero de gran liga melkin valde atención que palenque es la nueva capital de los atletas de béisbol dominicano como que se tiene como por lo bajito no se habla mucho pero es la realidad me toca recalcar entre palenque y nizao 6 a don gregorio que estamos juntos no pertenece a san grito o el nizao por interés a pedra pero que somos somos todos uno ahí entonces cuando vienes para acá para santiago que lo que te gusta desayunar cuando vienes acá que sabe que vas a entrenar duro yo soy un tipo de desayunada suave siempre frutica de huevitos han conchado y van a nadar en hora de almuerzo si le meto duro tu arroz no puede faltar eso no puede faltar eso no puede faltar esos moros de guandules sobre esos arroz blanco con habichuelas y tu pescadito te gusta también me encanta usuarios de palenque como te gusta el vapor frito de todas formas de todas formas obviamente sabemos que el vapor es un poquito más saludable ya uno cuando va entrando en los añitos aprende un poquito más de nutrición y se va a seguir cuidando pero un pescadito frito una delicia para la gente que nos ven que nunca han ido a la zona nativa de ustedes cuál es el lugar donde ellos deben de ir que se pasa bien humildemente sin gastar mucho en palenque en cualquier sitio en la arena que tú vayas en palenque la va a pasar bien y va a gastar poco tenemos un restaurante muy chulo allá que se llama Blue Mar que Blue Mar es una delicia de restaurante una cosa preciosa y hay un sinnúmero de restaurante en la orilla de la playa también tenemos Coconut Paradise que es una un complejo de villas y apartamentos que cuenta con un restaurante muy chulo con su piscina tipo resort un promotor de su pueblo es del turismo claro incluso en Coconut Paradise yo soy soy parte socio de eso los dueños son excelentes personas el trato que le van a dar ahí a todo el que vaya es un trato excelente el exhorto a todos que vayan y conozcan un poquito para allá que de repente ven a Pedro caminando por ahí exactamente normalito Vladimir Guerrero planito ahora que van a venir todos esos jugadores se topan por ahí porque toditos son le dan mucho calor al bueno hermano yo sé que estás en medio de tus entrenamientos ya la gente lo sabe que una carrera musical es lo que está en viento en popa todavía queda algo viene un campeonato para Santiago si Dios lo permite pero también mucha música que esa si viene segura un mensajito entonces para los fanáticos dominicanos no solo de las águilas porque como dije al inicio tú eres un símbolo del deporte del béisbol dominicano bueno si le quiero exhortar a todo el fanático dominicano de que que no olviden que el respeto no debe faltar y que entiendan que estamos brindando un entretenimiento un juego no quiero que lo tomen personal no quiero que tengan que estén peleando en los en la en los play o sea que sea algo bonito que sea una competencia sana y que todo el mundo va a apujar por el por el por su equipo pero que sea algo sano asegúrense de si van a tomar en los estadios que lo hagan moderadamente si van a manejar para que puedan regresar sanos y salvos a sus casas lo quiero mucho todo muchas gracias Pedro